1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y 4 Solos con fuerza, vivimos a limar Que quitan con nosotros, la venta sin parar LHC Liceo, ascienda en satan. ¡Más fuerte! ¡Lizero Hacienda Catalanca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10